En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, nuestro Señor habla de qué se va, a dónde vas, no me preguntan, dice, bien, voy al Padre, voy al Padre, pero voy a mandarles el Espíritu de la verdad. Él os enseñará todas las verdades, pues no hablará de sí mismo, sino hablará de lo que ha escuchado del Padre y del Hijo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará, recibirá de lo mío y los anunciará. Entonces, nuestro Señor, después de la resurrección, quedó 40 días en la tierra, completó, terminó la formación de los apóstoles, y después, el jueves de Ascensión, bien, dice, Todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra, va en todo el mundo, en todas las naciones, bautizan los hombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todo cuanto se ha dicho, todo cuanto se ha dicho. Y los apóstoles van a hacer lo que dijo el Señor, esperar nueve días en oración, penitencia, ayuno, y el día 50, lo que llamó Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos y los transformó totalmente. Es la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los cambió totalmente, de miedosos, envidiosos, perezosos, flojos, bien, si los hizo como leones, sin miedo, sin temor, llenos de fuerza. Todos fueron cambiados totalmente, empezaron a predicar, enseñar, bautizar y empezar la iglesia. Por eso tratemos de preparar bien esta fiesta de la Ascensión y esta fiesta de la Pentecostés. Prepáremosla con ayuno, con oración, con meditación, con reflexión, para que tengamos fruto. Y traten también de leer estas lecturas que están en misal de estas fiestas. De hecho, hay oraciones especiales, como son las rogativas, son peticiones a nuestro Señor antes que suba al cielo. Ya es en el cielo, pero nosotros no estamos ahí cuando subimos, entonces podemos pedir en su nombre todo lo que necesitamos. Después tenemos la misa de la Ascensión del Señor al cielo y la misa de Pentecostés. La palabra Pentecostés viene del griego, significa cincuenta. Cincuenta días después de la resurrección, nuestro Señor manda su Espíritu Santo. Ustedes ahora saben o escuchan, por gracia, muchos pobres cristianos equivocados, engañados, ignorantes, con una vida falsificada, mutilada, alterada, que dicen, Cristo salva y no la iglesia. Esto escuchan a veces, ¿no? Y bien, los que eso dicen, no saben qué dicen. Dicen una tontera de primera sin darse cuenta de lo que dicen. Y vamos a probar qué dicen una tontera de primera. Cristo salva y no la iglesia, dice. Ok, dígame, ¿usted cree en el Evangelio de veras? Sí, sí, dirá. Y bien, veamos lo que dice, capítulo 6 de San Juan, al final. El que no come mi cuerpo, no vive mi sangre, no tiene la vida eterna. Dígame, por favor, ¿y dónde vas a encontrar cuerpo, sangre de Cristo? En la iglesia. Y bien, sin iglesia, sin sacerdocio, no hay cuerpo, sangre de Cristo, Señor. Entonces, estás viviendo en la ilusión, en la mentira. Claro que Cristo salva. Pero, ¿cómo nos salva? Ahí está el problema. Nos salva en la iglesia mediante los sacramentos. El que se bautiza está purificado por la sangre de Cristo. Como el agua purifica, purifica el cuerpo. Cuando se lava, y bien, cuando se echa el agua sobre la cabeza, o pone en el agua la persona que va a bautizar, y bien, internamente, el Espíritu Santo de Cristo, y bien, purifica esta agua del pecado. La solución de Cristo, queridos hermanos, está claro, realizada. Hoy escuché una barbaridad de media. Parece que hay una secta que se llama 666. Es una locura. Es símbolo de Satanás, eso es lo 666. ¿Y qué dicen esos herejes? Estos perdidos, estos pobrecitos totalmente engañados. Dicen, de todo modo, Cristo ya nos mereció la salvación. Haga lo que hagas, de todo modo, usted está salvo. Entonces, ¿qué hacen? Pobres de ellos, ¿no? Pobres de ellos. Y bien, Cristo nos mereció la salvación. Es verdad, es verdad. Pero miren cómo el diablo trabaja. Te dice una verdad, añado una mentira. Cristo nos salvó. Es verdad. Pero, ¿cómo llega a nosotros esta salvación después de dos mil años? ¿Cómo llega a nosotros? Ah, porque yo acepté Cristo y ahí estoy salvo. No, Señor. No. Tienes que creer en Cristo. Sí es verdad. Pero también tienes que recibir los sacramentos de Cristo. La salvación de Cristo se aplica a nuestras almas en la iglesia mediante los santos sacramentos. Con el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Con la confirmación crecemos espiritualmente, nos hacemos adultos. Con la eucaristía nos alimentamos. Una persona que no come durante dos meses, ¿qué pasa con ella? Se muere. Se muere. A veces vemos unas fotos de niños pobrecitos con casi esqueléticos, ¿no? Son la piel, el esqueleto. Y bien, ya gastaron toda la grasa que tenían. Entonces, va a morir si no se alimenta. Y bien, el que no come mi cuerpo y no ve mi sangre, no tiene la vida eterna. ¿Cómo llega a nosotros la gracia de Cristo, el perdón de Cristo? En la confesión. Cuando uno peca mortalmente, un bautizado que peca mortalmente, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo. Pero le queda la fe y la esperanza, como el foco sin la electricidad. Cuando se confiesa, hace lo que Cristo dijo. Pero, ¿ustedes escucharon también que se confiesa directamente con Dios, no con el sacerdote? Y bien, están equivocados. Contra el Señor del Evangelio otra vez. ¿Qué dice el Meso Señor el día de la resurrección? Recibe el Espíritu Santo a quienes pernos pecados, quedan perdonados. A quienes pernos pecados, quedan retenidos. Entonces, el Meso Señor actúa en la iglesia mediante los sacramentos y el sacerdocio. Esto es algo serio. Y los que dicen que Cristo ya nos mereció la salvación, hágalo que haga, te salvarás. Mentira, ¿por qué? Porque el mismo embajador de Cristo, San Pablo, en su carta a los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 6, 9, siguiente, ¿qué dice? No vive la ilusión, la mentira mental, ni los adulteros, ni los idolatras, ni los fornicarios, ni los Sodoma y Gomorra, los que se acuestan con hombres, dice el texto sagrado, ni los borrachos, ni los rapaces, herederán el reino de los cielos, salvos si se convierten. Entonces, el bautizado que peca mortalmente, sí pierde la salvación. Y recorre la salvación en la iglesia, mediante la iglesia, por las palabras de Cristo. Recibe el Espíritu Santo a quienes pernos pecados, quedan perdonados. Y quienes detienen, quienes detienen detenidos. Entonces, hermanos, tratemos de conocer nuestra fe, nuestra religión cristiana auténtica, para que podamos realmente, como dice Santiago, salvarnos. Si somos dóciles en la palabra de Dios, creemos lo que dice la palabra de Dios, y bien, esta puede salvar mis almas. Pero cuidado, ¿quién va a explicarnos la palabra de Dios? No cualquier pobrecito que toma una Biblia adulterada, falsificada, al cual no entiende nada. Cuidado, la palabra de Dios nos salvará en la iglesia de Dios, predicada, enseñada, explicada, presentada, por la autoridad legítima. Que Cristo dejó encargada, la iglesia, los apóstoles y sus lugartenientes, la jerarquía santa, sagrada, de todos los siglos. Hoy hay un problema, es verdad, en la iglesia, hay gente con autoridad, que ya no cree en lo que es la palabra de Dios, o quiere adoptarla al día. Están todos más equivocados. ¿Cómo sabemos qué significa tal o tal palabra de la Sagrada Escritura? Bien, debemos ver qué ha enseñado la iglesia durante 21 siglos. Los que todos los papas, obispos, sacerdotes, doctores y santos enseñaron, eso es la palabra de Dios, punto. No esperamos un pobrecito que viene a decir, cambiar todo porque estamos en el siglo XXI. Este hombre perdió la fe, ya no es católico. Cuidado, eso también. En Dios no hay cambio ni sombra de variación. Lo dice Santiago, capítulo 1. Entonces, hermanos, Dios, nuestro Señor, mandó el día de Pentecostés al Espíritu Santo, que es Dios. Ustedes saben que el Dios verdadero es uno y trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres personas así, uno, dos, tres. No, no es así. Doy un ejemplo. El sol es uno y trino. ¿Cómo es eso? ¿Ves sí? El sol es fuego, sí. Calor, sí. Luz, sí. Sin embargo, desde que el sol es sol, es una criatura, el bien es fuego, calor, luz al mismo tiempo. Desde que Dios es Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Pero cuidado, en el mismo ser divino. Explico un poco más. Dios piensa. Lo llamamos Padre. Por eso la suerte es de Padre. Dios piensa. Lo llamamos a Padre. Su pensamiento, sabiduría, inteligencia, todo igual a Él, lo llamamos Hijo. El Dios Padre, Hijo, se conocen, se aman de un amor infinito. Este amor infinito que los une es el Espíritu Santo. Sin embargo, en el credo, ¿qué decimos? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, que fue crucificado, etc. Creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Somos seres humanos. Tenemos que utilizar palabra tras palabra. El uso del lenguaje. Pero concretamente, todo lo que Dios hace es obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios nos ha creado por su palabra, su sabiduría, su verbo, el Hijo, y por su amor. ¿Sí? ¿Qué dice San Juan en el capítulo 1? El principio era el verbo, la palabra, la sabiduría. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo, se hizo por Él. Sin Él, nada se hizo de lo que se hizo. Y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, habita entre nosotros, Jesucristo. Cuidado. Y Jesucristo dice, voy a mandar el Espíritu Santo. Él de lo mío enseñará a ustedes. El Espíritu de la verdad. Ahora cualquier secta habla del Espíritu Santo. Y bien, cualquier demonio se hace pasar por el Espíritu Santo, inspirando, engañando a esta pobre gente. Quiero hermanos, nadie puede dar al Espíritu Santo si no es sacerdote de Jesucristo. Cuidado. 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 Es su auxiliar es sacerdote normal. Cuidado. 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 Hace milagritos. Hace milagritos falsos. ¿Qué dice nuestro Señor? Capítulo 7 de San Mateo. Capítulo 7, 15, siguiente. ¿Qué dice? Muchos me dirán, Señor, el día del juicio. Señor, en tu nombre profetizamos. Lanzamos demonios. Hicimos muchos milagros. ¿Y qué dirá Cristo? Aléjense de mí, malditos obradores de iniquidad. No os conozco. Aléjense de mí. Entonces, el demonio sí se hace pasar por el Espíritu Santo. Por desgracia, puede hacer muchas cosas buenas. Cuidado. Muchas cosas buenas. Pero siempre desviar. No es tonto. Es súper inteligente el tipo. Y esto entró también en la isla católica. En los años 1967, en Norteamérica, dos católicos imprudentes fueron mendigar, la imposición de mano, en una de esas sectas llamadas pentecostales. Y hablaron su lengua, se desmayaron, hicieron sus cositas. Y en lugar de ser castigados, se los recibió en la iglesia católica, mediante el cardenal Súñez de Bélgica, que presentó el asunto del Papa Pablo VI. Pablo VI abrió el camino. Y ahora son millones de católicos que se hicieron fortesantes gracias al movimiento carismático. Cuidado. No ataco a las personas. ¿Sí? Todos mis personas. A las personas. Ataco la doctrina falsa. Ellos no saben. Ah, me siento muy bien. Ah, dejé de ser borracho. Ah, dejé de tal vicio. El problema... ¿El diablo puede ayudarte en esto? Claro que sí. Con tal que pierdas la fe. Que te echas orgullo. Que vas a imponer manos. Que vas a hacer no sé qué. Engañándote. Que, hermanos, si cualquiera puede dar el Espíritu Santo para aquel sacerdocio. ¿Para aquel sacramentos? Lo que no es católico, no es católico. Esto empezó fuera de la iglesia católica, con estas sectas. Santo José dice, solamente la iglesia y la iglesia de Cristo tienen la protección de Cristo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero, ¿con quién ustedes? Los apóstoles y sus legítimos sucesores. ¿Quiénes son esos sucesores? En la iglesia madre, la católica. Ahora, en la medida que la católica quiere tergiversar, cambiar, modificar, cuidado. Toda novedad que contradice lo que siempre fue enseñado, es falsa. Fuera. Eso también. Ah, tiene que obedecer. Sí, sí, claro que debemos obedecer. Pero, ¿qué dice la Sagrada Escritura? El poder que el Señor me ha otorgado es para edificar y no destruir. Segunda Corintios, último capítulo. Segunda Corintios, 13, 10. La autoridad que el Señor me ha otorgado, dice San Pablo, es para su edificación, no su destrucción. Es católico lo que siempre fue enseñado, durante todos los siglos, todo el lugar, siempre. ¿Hay novedades que vienen a destruir la fe de siempre? Fuera. Pero lo dijo el obispo, está equivocado. Pero lo dijo el Papa, está equivocado. ¿Por qué? Y porque el Papa no puede modificar la doctrina católica, es el guardián de la doctrina católica. Con todo respeto al Papa, claro que sí. Pero, ¿acaso recibió poder de modificar la fe? ¿La moral? No, no puede. En la vida que hace cosas nuevas que contradicen, lo que hace no vale nada. Así es. Por ejemplo, bendecir hombre con hombre. Esto, esto es absurdo. Claro, el pobre pecador que viene a pedir misericordia, bendición, para convertirse, mejorarse, deja el pecado. Con mucho gusto, con las dos manos, bendigo. Pero si viene mano en la mano con un pobre pecador como él, y presentarse como pareja. Esto es falso. Esto no es católico. Esto es antibiblico. Cuidado. Entonces, queridos hermanos, seamos conscientes. Que estamos en peligro. Hoy el diablo hace todo su posible para hacerse pasar por cristiano incluso. Que nadie de ustedes vaya a una secta y poner manos, no sé qué. No, no. Esto no es el espanto. Pero me siento bien. Sí, sí, puede sentir bien. Mire, aparte, la voluntad libre, el demonio puede hacer muchas cosas sobre la sensibilidad, los nervios, la visión, la imaginación del hombre. Cosas muy bonitas. Se presenta como ángel de luz. Ángel de luz. Segunda coro en Dios, capítulo 11, 13, 14. Ángel de luz, para engañar. Puede darte el 99% cosas buenas, correctas, verdaderas. Y 1% de veneno. El pack desfrió todo. Por eso, queridos hermanos, seamos fieles, queridos hermanos, a la fe de siempre, a la fe de la iglesia, a la fe que nuestros padres, abuelos, abuelos enseñaron. Amén. ¡Gracias por ver el video!